Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas por el retraso, pero hemos tenido un problema con los ordenadores y hemos estado hasta que lo hemos podido solucionar. Tengo que deciros que desde este equipo de Gobierno, pues desde que empezamos nuestra etapa gobernando aquí en el Ayuntamiento de Ornachuelo, pues la verdad es que hemos hecho una apuesta fuerte por la cultura general y un empeño en particular por la puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales de Ornachuelo. Por eso hemos programado hoy esta gran conferencia que seguro que os va a encantar. La conferencia trata de castillos y fortalezas del Valle del Medio del Guadalquivir, guía de patrimonio fortificado. Y, bueno, pues decir que Ornachuelo sí tiene, por ejemplo, el castillo de Morataya, castillo y conjunto fortificado de Ornachuelo, el castillejo de Guadalbarcarejo, el castillo de la Alcarria y el poblado fortificado de Mosquero. Y esto está, pues, a cargo de este señor que está aquí al lado mía, que se llama Emilio José o Juan Navarro Martínez. Y él, pues, licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, también durante los años 2003 y 2005 realizó un máster en gestión cultural por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Actualmente, él está desarrollando estudios en el doctorado de la Universidad de Córdoba. Desde el año 2006 trabaja como técnico del Museo Municipal de Palma del Río. También es miembro del grupo de investigación de MERI 10 del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba. Además, forma parte de la Asociación Sazo Ferreo para la Defensa del Patrimonio Cultural y colabora en la organización del Seminario de la Historia María de Cazalla. Emilio ha sido miembro fundador de la Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural Quidor Nachuelo, llamada IBN Marwan. Sus trabajos de investigación se enmarcan dentro del estudio de las fortificaciones medievales aquí en el Valle Medio del Guadalquivir. Y la evolución de la historia de todo el territorio donde se embarca. No hay prácticamente fin de semana que Emilio no haga una excursión aquí a Hornachuelos para conocer sus fortalezas, sus castillos, su patrimonio hidráulico, sus yacimientos arqueológicos, sus recursos etnográficos. Este trabajo de 10 años de labor del campo y trabajo en archivos han hecho a Emilio conocer como nadie el término de Hornachuelos y nuestra comarca. Y fruto de ello, pues, es el libro que hoy venimos a presentar, Castillo y Fortaleza del Valle del Medio Guadalquivir. Guía del Patrimonio Fortificado, publicado por la editorial Meloja, Seneca, como ya todos conocemos. Y sobre él, que diré algunas palabras, que dice así. La antigua vía romana por el norte del río Guadalquivir se convirtió en un importante camino histórico durante la Edad Media. Por ello, distintas fortalezas jalonaban esta senda con la finalidad de controlar el tránsito terrestre, la navegación por el Guadalquivir y defender los pasos naturales de Sierra Morena. Grandes conjuntos defensivos como los de Almodóvar del Río, Hornachuelos, Palma del Río, Peñaflor o Setefilla formaban parte de esta red. Estos emplazamientos eran contemplados por otros baluartes en las primeras elevaciones de Sierra Morena relacionados con afluentes del río Grande, como el Bembesa y el Retortillo. Este libro guía muestra una visión de conjunto de este sistema fortificado que jugó un importante papel como primera línea defensiva del Valle del Guadalquivir entre los siglos XII y XIII. La deriva de la historia en cada uno de estos monumentos los ha llevado al declive. El abandono y la adaptación a nuevos usos también son parte de este declive de estos restos. En otros casos, simplemente el tiempo lo ha asumido en un letargo de siglos. Conocer el patrimonio, su historia y la del territorio que nos rodea es también una forma de acercarnos a nuestro pasado. Y hoy, Emilio, que está aquí con nosotros, impartirá la conferencia sobre su trabajo en general, si bien se centrará en los castillos y fortalezas medievales de aquí, Hornachuelos, que son los que he comentado antes, los estudiados, Castillo de Morataya, Castillo y Conjunto Fortificado de Hornachuelos, Castillejo del Guadalbacarejo, Castillo de la Alcarria y el Poblado Fortificado de Mosqueros. Así que nada, espero que disfruten de esta conferencia y muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra a Emilio. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Mari Carmen. Y gracias a todos los asistentes esta tarde. Quiero pedir disculpas por la voz porque estoy un poco acatarrado, así que intentaré forzar un poco más la voz para que me escuchéis bien. Bien, como ha dicho muy bien Mari Carmen, lo que voy a hablar hoy en esta pequeña conferencia es sobre mi trabajo, un trabajo que llevo realizando desde hace más de 10 años. De hecho, empecé a investigar toda esta zona cuando estaba todavía en el instituto, porque la historia, como otras profesiones, tiene un gran componente de vocación y ya durante la carrera empecé también a investigar algunos de estos lugares. Deciros, y no es porque esté en un achuelo, sino porque, lo siento así, y además los que me conocen así lo he comunicado, que estamos en una de las zonas más importantes y más interesantes, históricamente hablando de la Sierra Morena, y es una de las zonas que más interés tengo en el desarrollo de mis estudios. Aunque vosotros penséis que estoy hablando de castillos, no quiero desvestir a los monumentos. Los monumentos son como las personas, que tienen que estar vestidos, y un castillo tiene que estar rodeado de todo su territorio. Por eso, en este libro, presto bastante atención a las vías de comunicación, a las vías fluviales, a los caminos, a la deriva del territorio, porque el territorio, como la historia, va cambiando, va cambiando la propiedad, va cambiando los usos del terreno, y todo eso es lo que nos va dando pruebas del pasado y de la evolución histórica de estos territorios. En este libro hablo de castillos, pero también tengo un pequeño capítulo introductorio donde hablo de todo esto, de las vías de comunicación, de los puentes, de la importancia de eso en la historia. Digamos que la primera diapositiva que os quiero mostrar es una visión general de lo que es el trabajo, el trabajo en los lugares en los que se va a desarrollar este libro. Aquí veis el contenido de todas las fortalezas que he estado estudiando, que vienen desarrolladas en este libro. Muchos de vosotros conocéis la fortaleza de Almodóvar del Río, que es el castillo de Almodóvar. Este castillo, digamos, que es el límite este, el límite con Córdoba. Tenía que sectorizar un poco el trabajo, tenía que limitarlo, porque si no era bastante más amplio, y decidí tomar como referencia el castillo de Almodóvar, en el lado sur, el castillo de Palma del Río, y en el norte, Ornachuelos, por la zona bastante importante e interesante que es Ornachuelos, desde el punto de vista de que está bastante inédita, incluso sitios como el poblado fortificado de Mosquero, que es un sitio magnífico. Y luego, el otro límite lo tenéis aquí, que es Lora del Río, el castillo de Setefilla. Que digamos que Setefilla y el castillo de Almodóvar son dos ejemplos claros de la evolución histórica de los monumentos. Vemos que el castillo de Almodóvar, pasáis ustedes hoy por allí y lo veis totalmente restaurado, fue objeto de una restauración al principio del siglo XX, bastante profunda, y bueno, eso ha hecho que se mantuviera. Para que os hagáis una idea, existen algunas fotos y algunos grabados de finales del siglo XIX, en el que el castillo de Almodóvar estaba igual que el castillo de Setefilla. Sin embargo, uno ha sido restaurado y el otro está en ruina. Si vais a Setefilla, es un magnífico sitio, un magnífico castillo, un yacimiento arqueológico desde toda la prehistoria, la proto-historia. De hecho, Bónsor, uno de los mayores hispanistas y arqueólogo, tiene bastante estudio sobre el castillo de Setefilla, pues está prácticamente abandonado. De hecho, está en peligro de ruina. Sin embargo, Almodóvar, con el punto crítico que podamos tener ante una restauración como la que se hizo, pues está ahí y está en uso, para que veamos un poco la deriva histórica de cada monumento. Luego, en esta red de fortificaciones que venía guardando el camino norte que existía entre Córdoba y Sevilla, que hoy día, para que os hagáis una idea, sigue más o menos transcurso de la carretera A431, ese camino empezó a utilizarse desde la prehistoria. Existen un montón de yacimientos prehistóricos en todo este camino, porque está en la terraza del Guadalquivir. Y luego, en época ya histórica, durante el periodo romano, se crea una vía de comunicación, un pequeño camino que por el norte de Guadalquivir comunicaba las dos grandes ciudades de la Bética, comunicaba Córdoba y Sevilla. Esta vía, además, estaba complementada por la vía fluvial, es decir, la vía navegable del Guadalquivir. El Guadalquivir era navegable en tiempos de los romanos y en época medieval hasta Córdoba. Con barcas de poco calado, quiere decir, barcos que no eran muy profundos, llegaban desde Sevilla hasta Córdoba. Incluso, remontando el Genil, se llegaba en barcas hasta Écija, desde Palma del Río. Toda esta zona era navegable y en época romana es una de las primeras provincias del imperio que se dedica exclusivamente a un cultivo. El cultivo del aceite fue importantísimo en época romana y prueba de esa importancia fue que todo este tramo del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla está lleno de fábricas de ánforas, fábricas de cerámica que servían para contener el aceite en ánforas que en estas barcas se embarcaban en estos puertos fluviales, bajaban hasta Sevilla y desde Sevilla, con barcos de gran tamaño, se repartían por todo el imperio. Hemos encontrado marcas de ánforas, aparte de los que podéis ver algunas veces por el campo, se han encontrado marcas de ánforas de producción de la Bética, es decir, de la provincia de Bética entre Córdoba y Sevilla, se han encontrado en Roma principalmente, porque era el principal sitio de exportación del aceite, pero también se han encontrado en Inglaterra, en el Limes Germano, o sea, en la frontera de los Germanos, en Tracia, en todos esos sitios se han encontrado marcas de aceite romano de esta zona. Este camino determinó la historia, posteriormente, en época medieval, la vía fluvial pierde importancia, en época musulmana pierde importancia, pero todavía sigue utilizando para transportar madera, para transportar aceite, para transportar hierro, es una de las zonas económicamente más importantes de la península, porque existen pocos ríos navegables, como el Guadalquivir, la península casi es el único río navegable. Esto determinó la importancia de la vía y determinó que tuviera que ser defendida. Especialmente, fue defendida en época medieval, al final del periodo Almohade, que es la época en la que los reinos cristianos empiezan a entrar por el norte, aprovechando, sobre todo, los pasos naturales de la vía de Sierra Morena, sobre todo, en Bembesa, que es un paso natural a la meseta, y el retortillo. Estos dos pasos naturales fueron los primeros que utilizaron las tropas cristianas o castellanas para entrar al Valle de Guadalquivir. Por eso, se blinda este camino. Este camino se establece una pequeña línea de fortificaciones para guardar todo ese tránsito. El primero fue Almodóvar, el siguiente tenéis una pequeña torre entre Almodóvar y Posadas, que es la torre de los Chavos, una torre pequeñita que la veis al lado de la carretera. En Posadas existía un castillo también, de época bajo medieval, del que solo queda restos en la torre de la iglesia. Más al norte, metió ya la sierra en la carretera de Villaviciosa, existe la torre de los Chavos, que también es de época también bajo medieval. Un poco más adelante bajamos hasta Castillo de Moratalla, este es el castillo de Guadalbacarejo, Castillo de Hornachuelo, Cerrado Jondelalcarria, Poblado Fortificado de Mosqueros, bajamos al Valle de Nuevo, Palma del Río, Castillo de Toledillo, Peñaflor, Almenara, La Puebla de los Infantes, Villadiego, La Armada, Setefilla y Lora finalmente. Voy a ir haciendo un paseo por todos estos castillos para que os hagáis una idea. La metodología que he seguido en todo este trabajo ha sido esta, he hecho una recopilación de información sobre el territorio, quiere decir que he trabajado en el campo, sobre el terreno, para eso me ha ayudado mucha gente de los sitios, por ejemplo, en Hornachuelo me ha ayudado gente como Curro, como Varga, mucha gente que me ha dado información sobre los lugares, visita a estos espacios fortificados siempre que se me ha podido permitir porque hay sitios en los que son más fáciles de entrar, otros son más difíciles, trabajo de documentación bibliográfica, sobre todo búsqueda de referencias en libros, en fuentes, tanto actuales como antiguas, y información archivística. Esta información archivística quiero destacar también la planimétrica, los planos, la topográfica, que existen algunos ejemplos en el libro, podéis ver casi al final un plano de la comarca que es bastante interesante, de Hornachuelo, de 1767, ese plano lo encontré en el Archivo Histórico Nacional. Esa es, digamos, la forma en la que he trabajado. Y aquí, bueno, esto es un poco el plano de los antecedentes geográficos, aquí podéis ver, como he dicho antes, todos estos puntitos son puntos de fábricas de ánforas, fábricas de ánforas romanas que exportaron a todo el valle. Y aquí tenéis el plano del antiguo camino que iba desde Sevilla hasta Córdoba, pasaba por Peñaflor, por lo que hoy es El Carrascar, Moratalla y por aquí hasta llegar hasta Córdoba. Sigo avanzando y es interesante en estas vías de comunicación una infraestructura bastante importante, que son los pasos de los ríos. Los ríos en época histórica no son como hoy, que están, digamos, controlados por los embalses, por los pantanos. En época histórica eran importantes los vados y los puentes. Y en Onachuro tenéis un patrimonio pontonero de puentes bastante importante. Tenéis un puente aquí cerca, aquí abajo, del pueblo, que es el puente Quebrá, que es este puente que tenéis aquí, que es una maravilla de la infraestructura de pontificia. Es de época islámica, de época medieval. Un poco más abajo, en el Bembeza, tenéis el antiguo puente de esta vía, de la vía Córdoba y Sevilla, que es el puente de Moratalla. Este puente es también bastante impresionante. Se conserva casi en su totalidad, aunque esté prácticamente oculto por la maleza. Y es un sitio bastante interesante desde el punto de vista histórico. Se conserva casi en su totalidad, tiene unos tajamares, tiene una forma bastante interesante y está muy cerca de la carretera. El problema es que está con la avenida del Bembeza está prácticamente oculto. Tiene, como nota interesante, lo podéis ver en el libro, tiene unas marcas de cantería. Quiere decir que los canteros que trabajaron la piedra, porque este puente es de finales del siglo XIV, dejaron sus marcas. Podéis ver cruces, podéis ver marcas de situación de los sillares y es un sitio bastante interesante. En esta misma vía podéis encontrar otro puente, en este caso romano, que está en el retortillo, entre Palma del Río y Peñaflor. Encontráis este único arco del antiguo puente de esta vía de comunicación entre Córdoba y Sevilla. También está hecho en sillares, en piedra. Podéis verlo justo al lado de la carretera, porque el camino histórico es el mismo. En la época actual y en la época histórica, en la época antigua, se van solapando, se van pisando los caminos y todavía se conserva un arco. Y finalmente, este puente que tenéis en el Guadalora, que sería uno de los ramales que surgen de camino, que surgen del cruce de caminos que había en Moratalla. En Moratalla se dividía esta vía en dos, la vía entre Córdoba y Sevilla. Tiraba hacia Córdoba y otra parte tiraba por aquí por Nachuelos hasta la Puebla y de la Puebla hasta Constantina y de Constantina ya hacia Extremadura. Por ahí se atravesaba la Sierra Morena. Y este puente también es bastante interesante. Este está aquí cerca de Bembeza. Siguiendo este camino, el primer castillo que he tratado en el trabajo es el castillo de Almodóva, que todos conocéis bien porque está cerca de la carretera y es una fortificación bastante interesante. Como he dicho antes, fue objeto de una restauración al principio del siglo XX, bastante profunda y bueno, es digamos una seña de identidad del Valle de Guadalquivir. Además, está en un punto intermedio entre lo que es el Valle de Medio de Guadalquivir y el espacio de las fortalezas que controlaban Córdoba. En época medieval decían que el castillo de Almodóva era la llave de Córdoba. Si caía Almodóva, caía Córdoba y aquí se refugiaban, se refugiaron los emires, se refugiaron los reyes y es un sitio bastante importante. Está sobre todo también en comunicación con un sistema propio que existía en Córdoba de fortificaciones cuyo, el más importante era Medina Zahara pero también estaba Torre Árboles y otros pequeños castillos alrededor de Córdoba. Seguimos el camino, he dicho antes que está la Torre de Guadalquivir, que la veis al lado de la carretera. Aquí veis la fotografía, la comunicación que existe visual entre las dos torres. La Torre de Guadalquivir, que es esta que tenéis aquí, que la entrada la tiene por este lado mirando al sur, mirando a lo que es la vía del AVE, la actualidad y allí enfrente tenéis el castillo de Almodoba. Están a unos 5 kilómetros de distancia y este es un punto intermedio de comunicación entre Almodoba, Torre de Guadalquivir y el castillo de Posada para seguir defendiendo el camino del Guadalquivir, uno de los caminos históricos, como he dicho antes, más importantes de la historia de Andalucía. El siguiente tenemos aquí el castillo de Posada del que no queda ningún rastro. Este castillo está en un sitio estratégico como la mayoría, está controlando el camino entre Córdoba y Sevilla y la llegada al Guadalquivir del arroyo de Triana, un arroyo antiguo que estaba ahora en la actualidad prácticamente seco, pero que en época medieval tenía su torrente y estaba bastante bien situado. Siguiendo este camino llegamos a la Torre de los Chavos que está, es la que he dicho antes que está en la carretera que va hacia Villaviciosa. Esta torre ha sufrido una reforma pero vamos, prácticamente se conserva bastante bien. Le han hecho aquí este cuerpo nuevo y aquí podéis ver la fisonomía que tiene. Está hecha en piedras, en sillares. Las fortalezas de sierra están hechas en piedras o en sillares y las del valle la mayoría como el caso de Palma, de Lora, de Peñaflor están hechas en tapiar. Son técnicas distintas porque normalmente como fueron sobre todo las del valle fueron realizadas por el Imperio Almohades que fue el último pueblo musulmán que estuvo en la zona pues buscaban sobre todo la variabilidad, buscaban una una técnica rápida y una técnica que perdurara y que fuera sobre todo barata porque traer piedras desde la sierra aunque estuviera cerca era bastante caro en época histórica. Siguiendo este camino estamos en la vía Córdoba y Sevilla y ya entramos en lo que es el término municipal de Hornachuelo. En Hornachuelo lo que hoy día en la zona de Moratalla existía también un castillo que era un castillo bastante importante porque está guardando la entrada al camino de la sierra, el camino que iba por al lado de Benbeza. este cruce de camino en Moratalla que además se bifurcaba por un camino que iba hacia el norte por el puente que he comentado antes estaba guardando este puente medieval. Aquí veis el alzado y la planta los arcos que aún conserva el puente que he dicho antes que está en Moratalla que conserva marcas de cantería pues está en la forma de este puente que quitándole de Córdoba puede ser uno de los más grandes de la provincia de Córdoba. Esta moneda la he puesto aquí en el libro no viene esta fuente porque es reciente tiene un par de semanas porque la historia se va construyendo constantemente y ahí nos va superando muchas veces el libro no incluye material de las últimas investigaciones y esto sin embargo es uno de los materiales más interesantes de los últimos tiempos. Esto forma parte de un fondo que se llama Fondo Ricardo Marsal que era un ingeniero de origen madrileño que se vino a Andalucía y en los años 50 y 60 se dedicó a comprar material de espolio le compraba material a la gente que la gente iba encontrando por el campo o que se dedicaba a recolectar y este hombre se hizo con una colección arqueológica impresionante de unas 110.000 piezas arqueológicas sobre todo del Valle de Huarquivir porque este hombre vivía en Écija. Como era un ingeniero y tenía bastante ordenado tomó la precaución de apuntar de donde venía cada pieza incluso un croquis donde había sido extraída y eso nos ha dado una información bastante interesante porque ese fondo la Junta después de muchos años de pleitear con este ingeniero el ingeniero antes de morir lo donó a la Junta Andalucía y desde hace 10 años la Junta está inventariándolo y ahora poco a poco lo está poniendo en Internet hay una base de datos que podéis acceder cualquiera de ustedes es bastante sencilla poniendo Nachuelo o Palma o Peñaflor podéis ver los fondos de esa colección y una de las piezas más interesantes es esta pieza que tenéis aquí es una moneda almohade de la ceca de Almería de oro que se encontró en Moratalla Moratalla aunque hoy día no quede restos de la población y del castillo era un asentamiento desde época romana de época histórica y en época medieval tenía también bastante importancia y una de las de las piezas más interesantes es esta pieza de la zona de Moratalla siguiendo 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 en la zona de Nachuelo llegamos a lo que hoy día es el castillo el conjunto fortificado de Nachuelo que está justo aquí detrás tenéis dos unidades digamos dos partes tenéis la zona del castillo que es la que está aquí cerca que ha sido restaurada en los últimos diez años he habido varias intervenciones arqueológicas que se conserva la parte gris con una barba con una barba que es este elemento que tenéis aquí muy interesante porque es como un antemuro que es único no existen muchos parecidos hay uno parecido en la Puebla de la misma época pero no se conserva tan bien la entrada es en recodo quiere decir que la entrada no es directa que sería por aquí sino una entrada lateral para proteger mejor la puerta y es un sitio bastante también bastante interesante conserva también marcas de cantería en los sillares con forma de cruz gamada que la podéis ver en el libro y luego aparte de este primera unidad que es el castillo estaba rodeado por otro muro bastante más amplio una muralla que se adaptaba al terreno a la meseta natural donde está hoy día situado el hornachuelo antiguo el hornachuelo histórico que es esta zona de aquí que tenéis todavía conservado algunas partes de muralla en estas trazadas grises este sitio es importante el sitio de hornachuelo es importante desde la desde la alta de las medias ya en el califato era una plaza importante para controlar el tránsito por el benbenza y alidrisi tiene varias referencias a la zona de hornachuelo que podéis leer también aquí en el libro el tránsito por el benbenza estaba empezando hemos empezado por moratalla el segundo paso es el conjunto fortificado de hornachuelo y el siguiente ya nos internamos en la sierra ya empezamos con la con la zona de sierra aquí en la en la zona de sierra encontramos una referencia que existía un castillejo la zona del guadalabacarejo de lo que es el arroyo del cambuco es una una zona bastante interesante en la que hay bastante patrimonio hidráulico de los que el último el último año se ha se ha puesto en valor un molino y es bastante bastante interesante pero es una zona también de de control y de y de puesta estratégica y aquí pues existía en lo que es el límite de términos entre posadas y hornachuelos existía un castillete un pequeño castillejo que la que las fuentes de época baja o medieval solo existe una fuente que viene en el corpus medieval cordubense que es cuando se dividen los dos términos entre hornachuelos y posadas aquí se habla de que existía un castillejo en la zona del guadalbacarejo este castillejo es difícil de situar pero hace hace dos años por por topografía pudimos encontrar aquí está cerca de la carretera cerro de los castillejos la topografía es una de las cosas que más pruebas nos puede dar del asentamiento o de la de la utilización de los lugares del territorio y visitamos el lugar y pudimos encontrar esto que veis aquí es un pequeño muro que estaba rodeando la parte superior de la meseta que estaba también controlando el camino que va por la por la orilla norte de la Embeza y la zona para que os hagáis una idea este edificio tendría esta esta planta tiene una plataforma central elevada y luego un muro perimetral que se conserva con distinta suerte porque han hecho un cortafuego y digamos que se ha se ha roto no era tampoco no sería un castillo como tenemos la imagen todo sino sería una atalaya o un punto de control una plataforma de control porque ya en sí la altura que tiene el sitio ya lo defendía defendía el lugar y la imagen la imagen la imagen de la imagen Gracias por ver el video.